¡Vamos! 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 Una pena de amor ahora sin costar lleva el campo malo en la zumba amargura La caiga santa en la noche, volviendo el campeón Cuando el patón de la guía se entera, se le asombró La que tú nos cargas, la esperanza de ti Soy la triste canta, un amor de la amorena Que te da un gore de la noche, por el que me sigo Que te da un gore de la noche, por el que me sigo Que te da un gore de la noche, por el que me sigo